La gente me pasó por aquí otra vez para decirles que anoche me puse a mirar papeles porque nos están pidiendo porque ahora tenemos con Santander para una vista. Entonces, claro, me pongo a mirar atrás y me pongo a ver cuando mi contrato se cumplió y Altamira se pone en contacto conmigo diciéndome que mi contrato ya no se puede renovar, que me comunico con un tal número. Mira, aquí tengo los papeles. Entonces, claro, yo le contesto porque ellos me dicen que la vivienda sube a 360 euros. Yo no me puedo costear ese coste ya que mi marido y yo estábamos parados cobrando ayuda familiar. Esto hace un año y medio de esto. Me hemos movido, hemos puesto escritos como todos los vecinos y estoy muy indignada porque por Isma, Évora me entero de que mi contrato automáticamente a los tres años se renueva y eso en ningún momento Altamira me lo comunicó, sino quería subirme mi vivienda. Entonces, yo le contesto que yo, vale que subir las viviendas, pues, 20 euros bien, pero un coste tan limitado y tan grande de 360 no puedo. Me responde un tal Daniel y por lo visto ya se ve que ellos lo que querían era echarnos para vendérselo a otro fondo WIT. Indignada, no, lo siguiente. Como estamos muchos vecinos aquí sufriendo día tras día, sin saber. ¿Ustedes se creen que si yo sé que mi contrato está automáticamente renovado, cojo y dejo de pagar? No, me venían recibos con un coste de 280 euros, o sea, la cantidad que yo pedía, pero no sabía si ingresarlos o no porque no sabía a dónde iban a llegar, ya que me decían que mi contrato no estaba en vigor. Incluso la asistente social me lo decía, que no podía pedir ayuda al Kler porque mi contrato no estaba en vigor. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora sale una noticia en Mírame Televisión que este suelo es de VPO, sí, es VPO, y que ¿cómo que el Santander tienen que tramitar para que el gobierno lo compre, siendo suelos de ellos? No lo entendemos, estamos indignados, esto es un sin vivir, pero seguiremos con la lucha, no se preocupen que seguiremos con la lucha. Altamira, nos has engañado, Santander, nos has engañado, has querido beneficiarte, vender a fondos buitres, eso es lo que te interesaba nada, y echarnos a todos a la calle.